¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vega, Cauca, el 26 de noviembre, estamos en un concierto grande que viene aquí a la ciudad de Cali, ya muy pronto comienzan a escuchar ustedes la publicidad, estamos ahorita el 30 de septiembre, con la ayuda de Dios estamos en la Plaza de Toros, la Macarena en la ciudad de Medellín, y el 15 de octubre y 16 estamos en la bella isla de Panamá, para todos nuestros coterráneos que están allá o que están a punto de viajar, el 15 y 16 vamos a estar allá en presentación, llevando toda nuestra música a todo nuestro pueblo, a toda esta gente seguidora de Hortúa. ¡Qué bueno! Es la agenda de Jorge Luis Hortúa, va para adelante porque para atrás asustan, ¿sí o no? Sí. Porque para atrás asustan, ya está bien, eso está bien Jorge Luis. Moto Spa TH, lavado, brillado y embellecimiento de motos, cambio de aceite, accesorios y lucos. En la carrera 28 de 72 Z212, Barrio El Poblado 2, en Cali, Colombia, está Moto Spa TH, Moto Spa TH. El teléfono, tengo música de Jorge Luis, pero cantidades, miren, cantidades, miren, un arrumes, arrumes, trajeron un camión, miren, y por acá, arrumes, para ustedes, un camión vino, un camionado de música. Este MP3 de 72 canciones, el corte número 6, es la canción nueva que estamos estrenando que se llama Él te disfrutó, que fue la canción que acabamos de cantar con cariño para ustedes. Es una película completa, ¿no? Y también viene una canción de la autoría de aquel, del amigo, del sombrero grande, el que manda aquí en la rocola, es una composición de él, se llama Mi Corazoncito. Y la vez pasada le prometí, le dije, Tony, en el próximo programa te voy a cantar Mi Corazoncito, para que lo hagan allá a cuatro o cinco cámaras, para que tengamos ese recuerdo, y para que le dejemos ese recuerdo a todos nuestros televidentes, para que se enamoren de esa canción, que es de la autoría de Tony Rodríguez. El crédito de Dolores Torima. Por allá de Ivarellis, que había estado en Dolores. Sí, y lindo, y esa represa aquí a este ladito. La represa de Prado. Yo estuve hace, ¿qué? Un mes, en la represa de Prado. Cierto. Y estuve en Dolores. Hace un mes. ¿Un mes? No, hace un mes que estuve allá, duré cinco días. Qué belleza. Cinco días. Como es de rico ir a la tierrita, ¿cierto? Y a comer pescadito fresco, y ahí de la represa. Comí pescado, comí pescado. No hablemos más, hermano, que estamos cantando. No, ya comenzaron a cantarme las tripas. Ya comenzaron a vibrar. Pero dejemos que Jorge Luis Hortúa, que tiene una voz extraordinaria y todo lo que canta lo convierte en éxito. Yo me acuerdo cuando Jorge Luis, que yo iba a la casa de Jorge Luis, me llevaba yo mis letras. Jorge Luis, mira, tengo esta letra y Jorge Luis con la guitarra comenzaba y le colocaba las melodías en las canciones mías. Yo me acuerdo, tiempos hermosos, hombre, para recordar. Sí, claro, recordar es vivir, recordar estas cosas, estos inicios tan bonitos. Y entre uno de esos ir y venir, Tony Rodríguez, a nuestra casa, me aparece con esta canción. Y le dije, Tony, te la voy a grabar. Y grabé un mano a mano que hicimos en el año 99 con mi hermanazo Luis Alberto. Grabó ocho canciones él, grabé ocho canciones yo. Donde venía mi corazoncito, donde venía la diosa del amor. Bueno, venían un poco de canciones y ahí venía mi corazoncito. Y hoy se la voy a cantar, porque lo prometió deuda, se lo prometió a Tony. Y esto es un regalo que Tony tiene para ustedes. Aquí está Jorge Luis Ortúa con el tema Mi Corazoncito. ¡Aplausos! No sé qué hacer con este corazón, es tan abierto que a todas quieren. Y se enloquece cuando las ve pasar, y quiere ser el dueño de las mujeres. No quiere a una, tampoco quiere a dos, después de diez se llena de alegría. Es tan coqueto mi bello corazón, que está viviendo como él quería. Tu ex exigente en mi corazoncito, él es muy noble, de mal bonito. Y sé que hay muchas que lo quieren compartir, porque desean su miel para poder vivir. No es egoísta, solo tiene amor, mi corazoncito es un chupaflor. Lo hermoso de todo es que es muy fiel, se llenan de amor cuando están con él. La que no es feliz y quiere palpitar, mi corazoncito está listo para amar. Tu ex exigente, mi corazoncito, él es muy noble, además bonito. Tu ex exigente mi corazoncito, él es muy noble, además bonito. Mi corazoncito. Mi corazoncito, mi corazoncito. Gracias Jorge Luis, hombre. Un arreglo maravilloso. Ese solo de trompeta para... Es un solo de trompeta muy bonito y bueno, me siento muy feliz de que ustedes queden con este recuerdo. Aquí ya va a quedar grabado, ya quedó aquí en las cámaras de La Rocola. Y van a verlo muy seguido por acá, este video, porque más que video, un registro y un recordatorio de todo corazón. Una de las canciones que interpreta Jorge Luis Tortúa del compositor Tony Rodríguez. ¡Qué bueno! El chacho de La Rocola. ¡El chacho de La Rocola! Bueno, estoy saludando a Sonia y Alberto, lo mismo que a Adriana Cabrera y familia en Chiminangos. Jorge Eduardo Antía, en Lubricantes, El Pondaje. También para Amparito Parra y familia. Amparito, ya le tengo el CD de Jorge Luis. Tranquila, Amparito, que ya le tenemos la musiquita de Jorge Luis Amparito Parra, hombre. Un abrazo para ella. De esto vengo a tomar cafecito. Saludo para Leonel Álvarez Vélez. Tunjuelito. Tu minejito es la cosa. Tu minejito que está viendo La Rocola, Leonel Álvarez Vélez. Un abrazo para usted, mi buen amigo. Para Olga Patricia Parra, doña Olga. Gracias por ver La Rocola en la vereda San Bernardo. Un abrazo para toda la gente de la vereda San Bernardo que está viendo La Rocola. Para María Elsie Ríos y familia, en Danua tengo llamadita porque hay música de Jorge Luis para mucho rato. Buenas noches. Buenas noches. Ahí va, David. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, usted tenga. ¿Qué va, mi hijo? ¿Aló? Pero no escucha nada. A ver, mi buen amigo, hombre. Acérquese al micrófono. Al micrófono. Toda la gente. Acérquese al teléfono. Al teléfono, hombre. Aló. No escucha nada. No, sí se escucha. Escucha. Buenas noches. Buenas noches. Buenas. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. 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 y el Eje Cafetero en mi Valle del Cauca, un abrazo, los amo, los llevo en mi corazón, gratitud solo en mi corazón porque son 26 años de aplaudir y cantar mis canciones, Tony, y estoy muy feliz por eso. Oiga, ¿cómo va a ser el tiempo, no? Cierto que sí. ¿26 años ya? 26 años y yo tan pollo todavía, hermano. ¿Y yo tan viejito, Ola? Y yo tan viejito, Oreluín. Usted me está hablando de 26 años. ¿26 años? Ya va a cumplir 27 años. ¿Qué has creído, amor traicionero, que me puedes tomar y dejar y dejar? ¿O no te acuerdas cuando te iba a super a llevarle? Aquí estoy esperando, parado en esta esquina, mirando a todos lados y nada que llegas. Allá fui a un de Tony Rodríguez a llevarle mi larga espera, se pierde o se gana. Se pierde o se gana. Ese se pierde o se gana es buenísimo. Ahorita lo va a cantar, se pierde o se gana. Bueno, seguimos. Me gusta que cante, que siga cantando, hermano. Usted vino y fue a cantar, perdone que le diga, pero vino y fue a cantar. Aquí en la rocola se vienes a cantar. Tengo a Jorge Luis Hortúa, viene Mejor Andate. Mejor Andate, Mejor Andate con tu embolate, yo voy a ir a zafarme del enredo que me dejaste. Mejor Andate, busca amor en otra parte. Mejor Andate. Mejor Andate. La rocola Canal 14. ¡Gracias! 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 Mejor Andate. Mejor Andate, que más no puedo darte, mi amor y mis detalles no lograron llenarte. Mejor Andate, busca amor en otra parte, que te dé el tiempo y te ame, de mañana a noche y tarde. Mejor Andate, yo no tengo más que darte, ya mi amor lo pisoteaste, ya me dejas de estar. Mejor Andate en la calle, desubicado y lleno de dolor, y bien roto el corazón, pues saltaste en mis corrales. Mejor Andate, mejor Andate con tu embolate, yo voy a ir a zafarme del enredo que me dejaste. Mejor Andate, busca amor en otra parte, trataré de olvidarte. Aunque lágrimas barrancarme. ¡Gracias! 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 Para el popular Mazato, hombre. Mazato ya está pidiendo pista ahí. Sí, ya está pidiendo pista. ¿Qué pasa? Que no me saludan, hombre. No, Mazato comienza a llamar desde las dos de la tarde, para que no se me olvide. Para que no se me olvide. Y cada hora me llama, no se me olvide. Para el público allá en Pradera, para esa gente preciosa de Pradera, de Candelaria, de Florida, de Corinto, de Miranda, de Palmira, todo ese sector de Villarrica, de Puerto Tejada. Un abrazo que cada que voy a cantar, me reciben con esos brazos abiertos, con sus aplausos, con su cariño. Muchas gracias. Doña Rubelia Ruiz allá en Víjes. En el municipio blanco de nuestro Valle del Cauca, un abrazo para toda la familia Ruiz, para los Caldas, para los Perlaza, en Víjes. Un abrazo, amigos queridos, Pachocalle, para todo esto, para este hombre, el Chacho de los Caballos. Amigos que hace muchos años no los veo, pero los llevo en mi corazón porque no me olvidan sus nombres. Ah, bueno, oiga, para Adriana Garcés, para mi gran amigo Gustavo, hombre, un abrazo, Gustavito, como le queremos, toda esta familia tan maravillosa, la familia de Gustavo, para Adriana, para... Cristina, Cristina Garcés. Para Patricia Garcés, para Beatriz, para el coronel, para doña Emilia de Franco, para Gladys, para Diana, para Sofía del Mar, para Harold. Ah, Ciudad Jardín, oiga, ¿quién más me falta? Beatriz Garcés, el coronel, para... A ver, a ver, cantidad de gente que me está llamando. Cantidad de gente en el barrio, Ciudad Jardín, pues ya voy con la llamadita, para... No, 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 eso es un... Ya voy con la llamadita. Es que aquí me están... Diga, día uno en uno, no me vengan en montonera. Aquí me están dando los nombres, los celulares están sonando tremendamente. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién hablo? Sí. María Gladys, ahora. María Gladys, ¿cómo está? Hola, el programa. ¿Viene usted, don Tony? Bien, mi amor. Ahí escuchándolo. A ver, mamazota. Me pierdo el programa. A ver, no. Y escuchando a Luis Ortúa. Ahora, ¿qué Luis Ortúa? Ahí lo tiene. Preciosa, ¿de dónde nos llamas? Amundí. Oh, ese municipio hermoso que tanto quiero, que tantas veces he ido a cantar allá a tantos lugares. Seguridad suya. Sí, qué bueno. Oiga, ¿y le gustó la canción nueva? Ah, sí, muy bonita. Él te disfrutó y te devolvió. Lo malo es que yo no estoy interesado. Pues, mi amor, le voy a dejar un mp3 donde hay 102 canciones y viene, él te disfrutó y también viene mi corazoncito. Mi corazoncito que lo acaba de cantar mi gran amigo Jorge Luis Ortúa. Bueno, para toda la gente que me ve en Ciudad Jardín, un abrazo, hombre. Están tomando, ¿qué? Qué whiskycito, están tomando roncito. Ah, saludo cordial para Adriana, para toda la gente que está viendo La Rocola. Qué bonito. Oigan, este es un clásico. Contame, ¿cuál es? Estaba yo sardinito, yo creo que estaba en la cuna cuando escuché ese disco. No, pues, entonces yo estoy muy viejito, hermano. Entonces yo estoy muy viejito porque Tony estaba peladito cuando yo fui a vos. Cuando yo saqué... ¿Qué has creído, amor traicionero? Cuando saqué ese y cuando saqué... Yo sé que te están diciendo que mi amor no te conviene. Yo sé que la gente quiere que te separes de mí. Que te van a dar consejos si ellos jamás han querido. ¿Con cuál nos vamos, Tony? ¿Sabe que usted me hizo acordar de Los Alegres Cordilleras? De Seir Marín, hombre. De Seir Marín. Me dice... ¿Cómo te parecía que esa canción es Domingo? ¿Qué? ¿Cómo que se llama? Era un domingo. Era un domingo. Era un domingo espléndido y hermoso. Canción tan bonita de las huascas. Oiga. De nuestro antaño, de ahora como 60 años. ¿60 años? Si yo no había nacido cuando salió esa canción, hombre. Y Seir como está de joven. Y Seir como está de joven. Está como reencauchado, hombre. Seir, ¿sabe a qué parece hacer? Parece a Billy Pontoni. Ese Billy Pontoni como está de joven y de guapo hombre. Un abrazo para Billy. Nos encantan sus canciones para Seir, para su hermano, Los Marín. Hombres que han hecho el ratón con pantalones. Ese era un domingo y todas las canciones. Y ahora 65, 70 años, pero no importa. Yo no había nacido todavía. Aquí está, se pierde o se gana, Jorge Luz Ortega. ¿Qué has creído, amor traicionero? Que me puedes tomar y dejar, y dejar cuando quieras. Es muy cierto que aún yo te quiero. Te daría mi vida porque tú me quisieras. Solo Dios que me viene amargura. Me hacía falta tu amor y tu ternura, que aunque falsos me hicieron dichoso. Porque tú solo brindas traiciones. No te importa el ser que te ama, tú destrozas a mil corazones. Pero así es la vida, se pierde o se gana. Y después de sufrir tanto tiempo, porque tú por error a otro amor, a otro amor, te entregaste. No, mi amor, yo no soy un juguete. Todavía me queda un poco de orgullo, y aunque yo solo supe quererte, este corazón dejará de ser tuyo. Y después de sufrir tanto tiempo, porque tú por error a otro amor, a otro amor, te entregaste. Tratas hoy, tratas hoy de lograr otro encuentro, y olvidas que ayer por otro me cambiaste. No, mi amor, yo no soy un juguete. Todavía me queda un poco de orgullo, y aunque yo solo supe quererte, este corazón dejará de ser tuyo. Gracias. 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 Gracias.